Hoy yo quiero decirles a ustedes que como alcalde voy a apoyar este proyecto, los voy a ayudar, les voy a poner todo el esfuerzo y voy a exigir a los secretarios y a las unidades del gobierno municipal para que avancemos rápido, para que así Dios quiera el 2023 estemos festejando y dándole a Santa Cruz pues una obra tan importante como esta, además los empleos que va a generar. Cuando esto funcione se va a dinamizar la economía de esta zona norte pero también de Santa Cruz. El alcalde no quiere seguir esa política de ahuyentar las inversiones ni tampoco de alentar a los empresarios a que se atrevan a invertir en nuestro pueblo. Por eso es que hemos, dos caminos hemos optado. El primero en el tema de reactivación es facilitarle todo lo que es la parte administrativa, burocrática que es tan pesada, para darle exclusividad a aquellos que quieren emprender un negocio rápido. Segundo, crear incentivos. Entonces, esto que hoy ustedes hacen, por lo menos a mí como alcalde me motiva, lo felicito. Eso significa tenacidad, esfuerzo, cariño, amor por su institución y amar a Santa Cruz. ¡Qué belleza! Gracias por tus palabras querido Johnny, sinceramente es una motivación para todos nosotros. Ojalá Dios quiera que el 2023, desde la puntada inicial de este estadio, esta obra se va a iniciar ni bien tengamos el permiso de la alcaldía, que será una obra no solamente para los bluenistas, sino para todo Santa Cruz. Gracias. 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 Gracias.